El Barcelona por supuesto ya entrena de cara a lo que será su enfrentamiento con respecto a Copa Libertadores este partido por supuesto cuarta fecha de lo que es la jornada correspondiente en esta fase de grupos por supuesto el grupo 1 al que pertenece Barcelona el conjunto del Toluca le devuelve la visita al cuadro torero y por supuesto Barcelona ya se prepara de cara a lo que es este compromiso este miércoles a las 17 horas con 45 minutos en el Estadio Monumental Toluca arribó el día de ayer y por supuesto el conjunto de Barcelona ayer realizó su entrenamiento con normalidad a las 8 de la mañana y por supuesto con un poco más de buenas vibras justamente por la victoria conseguida este fin de semana ante el Macará de Ambato en todo caso veamos novedades de un Barcelona que tendrá que buscar una buena configuración frente al Toluca teniendo en cuenta que tiene justamente a tres lesionados entre ellos pues Olmedo, Rubel Oyola y también el jugador Michael Jackson Quiñones Barcelona logró su primer triunfo este fin de semana frente al Macará con una anotación de tiro libre del argentino Ariel Nahuel Pan los toreros cortan la sequía de victorias y suman cinco unidades en la tabla esto los asciende del último lugar al noveno un cambio en la actitud fue factor importante según el defensa Pablo Saucedo yo siempre digo que más allá del esquema es la intensidad de juego, la actitud, la entrega y ayer hubo todo eso y por eso sacamos el partido adelante uno de los jugadores que retornó al rol titular es Luis Caicedo quien pudo actuar en su primer partido oficial en este año ya que el volante de corte debido a su lesión no había podido debutar en el torneo local nos sentimos bien, aparte en los días que tuve la recuperación pues siempre entrené bien, me preparé bien porque siempre uno tiene que estar entrenando bien para cuando el cuerpo técnico disponga de uno pues llenar con una expectativa de lo que requiere y aparte pues de lo que uno ha venido haciendo siempre hacer las cosas bien, así que me sentimos bien en el partido ahora los canarios piensan en su próximo rival en el marco de la Copa Libertadores y es el Toluca de México quien buscará la revancha este miércoles a las 17 horas con 45 minutos en el Estadio Monumental Toluca ya lo demostró en la cancha de Boca que es un equipo que le gusta proponer, le gusta atacar te deja espacios también así que va a ser un partido totalmente distinto y bueno, siempre nos caen mejor esos equipos que salen a jugar de igual a igual Michael Jackson Quiñones hizo trabajos fisiátricos Nicolás Olmedo se realizará en la tarde una nueva ecografía en sus gemelos de la pierna derecha y Ruz Beloyola se realizará el mismo examen en su abductor derecho este martes luego de la práctica Gustavo Costas dará rueda de prensa para Caledeportes, Paula Camposano